El estudio del electrocardiograma, ¿ya? Como parte de un examen auxiliar en la evaluación cardiológica, recuerden que el electrocardiograma es el registro, ¿no? El registro instantáneo temporal de la actividad eléctrica del corazón. ¿No? Es una fotografía del momento de la actividad eléctrica del corazón. Son 12 las derivaciones convencionales que tienen que recordar, ¿ya? Ahora, 6 se llaman precordiales y 6 de miembros. Total son 12 derivaciones convencionales, ¿no? Las 6 precordiales que van de B1 hasta B6, recuerden, miran al corazón en un plano, como están viendo acá, en un plano transversal o plano horizontal, ¿ya? Las derivaciones precordiales, ¿no? En un plano transversal, ¿ya? Horizontal. En cambio, las de miembros las ven en un plano vertical o frontal, ¿no? Vertical o frontal. Recuerden, los de miembros son de dos tipos, ¿no? Las bipolares y las monopolares. Las bipolares, ¿no? Porque tienen dos polos, uno negativo y otro positivo, es de uno, de dos, de tres. Esas son las bipolares. Las monopolares es en el brazo derecho, ABR, en el brazo izquierdo, ABL, y en la pierna izquierda, ABF, ¿no? ABF, ¿ya? Por ahí les han preguntado sobre la localización de los electrodos. Entonces, miren acá, B1 y B2. Recuerden, B1 y B2 se conectan en el cuarto espacio intercostal, ¿ya? Cuarto espacio paraesternal. El B1 derecho está cuarto paraesternal derecho y B2 cuarto paraesternal izquierdo. B4 es el que se conecta en el ápex, ¿ya? B4 es el que se conecta en el ápex, que ustedes reconocen. Es el quinto espacio intercostal con la línea media clavicular, ¿ya? Quinto espacio con la línea media. Ese es B4, ¿ya? Que se coloque en el ápex. Y B3 se coloca en el medio de B2 y B4, ¿no? Ya está. Entonces, B1, B2, cuarto espacio, ¿no? Derecho e izquierdo. B4 en el ápex, al medio B3. Y luego por acá ven B5 en la línea axilar, quinto espacio también, ¿no? En la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. De tal manera que tenemos acá las seis derivaciones precordiales que miran al corazón desde un diferente ángulo. Recuerden, B1, B2 miran la cara septal, o sea, el septum del corazón. B3, B4 miran la cara anterior del corazón. Entonces, le toman una foto de la cara anterior. Y B5, B6 la cara lateral del corazón. B5, B6, lateral bajo, ¿no? Lateral bajo, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos acá las derivaciones de miembros. Como les había dicho, acá están las bipolares D1. Ahí está D1, D2 y D3, ¿no? Formando un triángulo equilátero, ¿no? Se llama Eijhofen el triángulo, ¿no? Eijhofen. Miren, D1, siempre los electrodos negativos, acuérdense, están en el brazo derecho, los polos negativos de las derivaciones bipolares. Porque si ustedes se recuerdan, el corazón siempre está tirando hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, como se aleja los electrodos del vector resultante del corazón, que está hacia la izquierda, hacia abajo, por eso en el brazo derecho siempre están los polos negativos. En la pierna izquierda siempre vas a encontrar el polo positivo. En la pierna izquierda. Y en el brazo izquierdo, ahí sí tienes un polo positivo de D1 y negativo de D3. ¿Ya? Negativo de D3. Entonces, miren, D1 va hacia acá, de brazo derecho a brazo izquierdo. ¿Ya? D2 va de acá, de brazo derecho a pierna izquierda. Y D3, de brazo derecho a pierna izquierda. ¿Ya? Acuérdense, esa disposición. D1, D2, D3. Polos negativos siempre en brazo derecho. Polos positivos siempre en pierna izquierda. Recuerden por la resultante. ¿Ya? Entonces, si lo llevamos a un plano, nos sale esto, miren. Ahí está, D1. Que le hemos, ¿no? D1 es horizontal. Entonces, lo trasladamos acá, D1. Esto es D2. Acá una corrección. Esto es D2. Y esto es D3. ¿Ya? Ahí está mal. Es al revés. Porque estamos proyectándome. D2 viene acá. Y D3 viene acá. ¿Estamos? Entonces, ahí está D1, D2, D3. Y luego, ABL, ABF y ABR. Ahí está. ¿Y qué es lo que hace? Miren, D2, ABF y D3. ¿Qué miran del corazón? La cara inferior o diafragmática. D2, D3 y ABF miran la cara inferior o diafragmática. Y D1 y ABL, miren, D1, ABL, de las derivaciones de miembro, ¿qué cara del corazón ve? La cara lateral, ¿no? Lateral alta. D1, ABL, lateral alta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahí tienes las tres caras del corazón, ¿no? Lateral, anteroceptal y la inferior o diafragmática. ¿Ya? Y es lo que tienes que también recordarte, cada derivación, qué cara del corazón está mirando. ¿Ya? Entonces, acá, septal, anterior, lateral bajo. Inferior, lateral alto. Eso es básico que recuerden. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo vamos a registrar en el electrocardiograma la actividad? Entonces, miren, comenzamos. ¿Quién se despolariza primero? La aurícula derecha. Ahí está, miren. ¿Ya? Utilicen ahí colorcitos. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo de amarillo. La aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo registro la actividad eléctrica de la aurícula izquierda? Con la onda P. Entonces, la onda P, la mitad de la onda P, representa la despolarización de la aurícula derecha. Ojo, aurícula derecha. Porque la otra mitad de la onda P, lo vamos a poner de otro color, representa la actividad deléctrica de la aurícula izquierda. Entonces, miren, eso es tu onda P, ¿correcto? Esa es tu onda P que representa la despolarización de la aurícula. La mitad de la onda P es de la aurícula derecha y la otra mitad es de la aurícula izquierda. Luego, ¿quién viene? La conducción por el nodo AB, que se registra en el segmento PR. Esto, recuerden, es el segmento PR, que representa la conducción por el nodo AB, que era el que hacía el retraso. Luego, ¿quién se despolariza? El septum interventricular. ¿Y con quién se representa la despolarización del septum? Por la primera onda del complejo QRS, que es la onda Q, que es la primera deflexión negativa. La primera onda negativa es la onda Q. ¿Y qué representa la onda Q? Acuérdense, despolarización del septum, del septum interventricular. Luego, ¿quién se despolariza? Luego se despolariza el ventrículo izquierdo. Lo vamos a representar por la onda más larga, porque recuerden que el ventrículo izquierdo tiene más masa muscular. Y eso es la onda R, despolarización del ventrículo izquierdo. Y luego el que tiene menos masa, que es el ventrículo derecho, que queda representado con la segunda onda negativa del complejo QRS, que es la onda S. Acuérdate, R arriba, S hacia abajo, ¿no? Ya está. Y ahí tienes tu famoso complejo QRS. Entonces, ¿qué representa tu complejo QRS? La despolarización del ventrículo, ¿no es cierto? Pero ya sabes los tres componentes. La onda Q, primera deflexión negativa, es del septum. Onda R, despolarización del ventrículo izquierdo. Y la onda S, hacia abajo, suelo, negativa, la segunda deflexión negativa, es la despolarización del ventrículo derecho. Ese es tu complejo QRS. ¿No? Y si ya se terminó de despolarizar el ventrículo, entonces, ahora que continúa, continúa tu segmento ST. Este es el segmento ST. que viene a ser, ¿no es cierto?, la contracción del ventrículo. Si ustedes se dan cuenta acá, el segmento PR representa la contracción de la aurícula. El segmento ST representa la contracción del ventrículo. Y finalmente, tu onda T. La onda T, recuerden, es la repolarización del ventrículo. Repolarización del ventrículo. Entonces, miren la historia eléctrica, ¿no?, del corazón. ¿Cómo queda registrado, no? Miren, tienes tu onda P. Tu onda P, ¿qué representa? La despolarización de la aurícula, ¿no? La mitad es de la aurícula derecha, la mitad inicial, y la otra mitad es de la aurícula izquierda. Ya, ya se despolarizó la aurícula. Doctores, si ya se despolarizó la aurícula, ese es el evento eléctrico. ¿Ahora qué viene? El evento mecánico, que es la contracción de la aurícula, que queda representado por el segmento PR. Luego, se despolariza el ventrículo. Ahí está, primero el septum, onda Q. Luego el ventrículo izquierdo, onda R. Luego el ventrículo derecho, onda S. Ya se despolarizó todo el ventrículo. Ahí está el complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo. Ahora, ¿qué viene? La actividad mecánica. ¿Cuál es la actividad mecánica? Contracción del ventrículo. Y eso viene a ser el segmento ST. Contracción del ventrículo. Por eso, doctores, cardiopatía isquémica. ¿Dónde voy a ver cardiopatía isquémica? En el segmento ST. Porque cuando hay un infarto, hay una isquemia, se altera la contracción del ventrículo. Y la onda T, finalmente, que es la repolarización del ventrículo. Cuando tú unes toda la onda P, que es la actividad eléctrica, y el segmento PR, acuérdate, este segmento PR, eso se conoce como el nombre de intervalo PR. El intervalo es onda más segmento, onda más segmento. Entonces, ¿qué contiene tu intervalo PR? Tu intervalo PR contiene tu onda P y tu segmento PR. Ese es tu intervalo PR. O sea, la actividad eléctrica de la aurícula y la actividad mecánica de la aurícula. Los dos. Y lo que queda es el intervalo QT. Este es el famoso intervalo QT. ¿Qué representa el intervalo QT? Miren, agarra desde la actividad eléctrica del ventrículo, la contracción del ventrículo y la repolarización. O sea, agarra toda la actividad del ventrículo, tanto la eléctrica como la mecánica. ¿Se dan cuenta? Entonces, el intervalo PR, todo de la aurícula. Y el intervalo QT, todo del ventrículo. Por eso, en tu examen te preguntaron. ¿Qué contiene el intervalo QT? Contiene la despolarización del ventrículo y la repolarización del ventrículo. O sea, contiene el complejo QRS más la onda T. Porque recuerden que intervalo es onda más segmento. Onda más segmento. ¿Estamos? Muy bien. Miren, estos son los vectores. Solo quiero que recuerden esto para verlo del eje. Y estos son los electrodos. Entonces, doctores, miren, cuando un vector se aleja del electrodo, ¿cómo se vuelve la onda? Negativa. Cuando un vector se acerca al electrodo, miren cómo se vuelve positiva. ¿Están viendo? Miren, este vector se aleja del electrodo. Por eso la deflexión es negativa. Este electrodo, miren, este vector se acerca al electrodo. Deflexión positiva. ¿Ya? Entonces, cuando el vector se acerca, onda arriba. Cuando el vector se aleja, onda hacia abajo. Y cuando es perpendicular, miren al centro, ¿ah? Está perpendicular, ¿no? El vector está perpendicular al electrodo. Isobifásica, miren. Isobifásica. ¿Ya? Entonces, eso acuérdense. ¿Esto qué son? Las deflexiones. O sea, hay deflexiones negativas, deflexiones positivas. Isobifásicas. Y esto también es importante que recuerden, ¿no? El papel del electrocardiograma, ¿no? Por convención, esta es la velocidad. Siempre deben fijarse eso, que la velocidad debe estar a 25 milímetros por segundo, ¿no? Y luego, en este papel milimetrado hay cuadraditos pequeños y grandes. El más pequeñito de todos, recuerden, el tiempo, la duración, el ancho, es 0.04 segundos. Ese es el ancho. El alto es 0.1 milivoltio o 1 milímetro, ¿no? El alto, la amplitud. El ancho, 0.04 segundos. El alto, 1 milímetro o 0.1 milivoltio. Ese es el cuadradito pequeño. El grande lo multiplicas por 5, simplemente. Por 5, ¿no? El grande. Entonces, 0.04 por 5, 0.20. 0.5 milivoltios de amplitud. Lo multiplicas simplemente por 5. Acuérdate de eso porque vamos a ver las distancias de cada uno. Muy bien. A la hora de interpretar un electrocardiograma, desde ahora les digo que no es solo ver, ¿no es cierto?, un EKG. Yo tengo que ver al paciente y este es un examen auxiliar. Por eso, sería bien raro que en un examen les pongan un EKG sin nada y les digan qué ven o qué observan, qué alteración. Eso sería algo absurdo, ¿no? Yo no estaría como docente evaluando nada. Yo debo tener la parte clínica, el examen físico y su EKG. Ahí sí sería un buen caso clínico, ¿no? Pero vamos a interpretar lo normal primero. La frecuencia cardíaca es lo primero que deben determinar para ver si es una taquiarritmia o una bradearritmia. Entonces, la frecuencia, hay varios métodos, pero el que a mí me gusta porque es más preciso es dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Eso nos da exacto, ¿ya? Nos da exacto la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, acá tú tienes, ¿no? Mides cuántos cuadraditos hay entre RR. Acuérdate, R es la onda arriba, ¿no? Onda arriba del QRS. Entonces, mides entre RR, ¿cuántos cuadraditos hay? 15, miren. Acá hay 15, ¿no es cierto? 5, 10, 15. Entonces, divido 1500, 1500 entre 15. Entonces, saldría 100 la frecuencia cardíaca. Esta es la frecuencia cardíaca, ¿no? Acá, por ejemplo, que es un electrocardiograma, miren. Entonces, acá sería 5, 10, 15, también 20, ¿no? Más o menos 20, 20, entonces 1500 entre 20 cuadraditos pequeños. Con eso sacas la frecuencia exacta. Entonces, determina si es una bradearritmia o taquiarritmia, ¿no? Porque la frecuencia normal va de 60 a 100 latidos por minuto. Pero esto es cuando el ritmo es regular. Si el ritmo es irregular, se vuelve más tedioso. Porque si el ritmo es irregular, tienes que contar 6 segundos en el electrocardiograma. ¿Y qué representa 6 segundos? Entonces, si ustedes sacan su cuenta, es 30 cuadraditos grandes. Eso es 6 segundos. ¿Ya? Entonces, al contar, ¿no? Por ejemplo, acá, 1, 2, 3. Acá, por ejemplo, yo les sé exactamente si ustedes cuentan, esto es 30 cuadraditos grandes. Entonces, en esos 30 cuadraditos grandes que representan 6 segundos, ustedes cuentan cuántos QRS hay. Miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en esos 6 segundos, ustedes cuentan el número de QRS y lo multiplican por 10. En este ejemplo, que yo ya les conté, 30 cuadraditos grandes. Si ustedes cuentan acá hay 30 cuadraditos. Y veo 7 QRS. 7 por 10, 70. Sería la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, esto es cuando es regular y esto es cuando es irregular. Hay varios métodos, ¿ah? Pero creo, quédense con uno de ellos. Es absurdo recordar todos los métodos. Pero esto es el más práctico que pienso. Segundo. Entonces, ya sabemos frecuencia, ¿no? Si el ritmo es regular o irregular. Ahora, el ritmo. Tú con el ritmo tienes que determinar si es ritmo sinusal o extrasinusal. Y si es regular o irregular. Eso es lo que tú tienes que decir. ¿Es sinusal o no sinusal? ¿Y es regular o es irregular? Entonces, ¿cuándo decimos que es ritmo sinusal? Cuando la onda P es positiva en D2. Y es negativa en ABR. Y siempre hay onda P antes de cada QRS. Esos son los criterios para decir ritmo sinusal. La mejor derivación para ver la onda P, doctores, es la D2. Entonces, P positiva en D2. Negativa como todo, ¿no es cierto? En ABR todo es negativo. Negativo en ABR. Y siempre antes de cada QRS hay onda OP. Eso es ritmo sinusal. Y para decir que es regular, la distancia entre R y R, ¿cómo deben ser? Simétricas. Deben ser iguales. La distancia entre R y R. Con eso determinas, entonces, si es regular o irregular. Entonces, en este ejemplo de este electrocardiograma, tú rápidamente, para determinar, ya determinamos la frecuencia, ¿no? Sería 1500 entre 20 cuadraditos pequeños. Ya tú lo calculas. Sale normal. Para ver si es sinusal, B saca la onda P. Miren. Ahí está. Claramente se ve la onda P en D2, positiva. Basta que veas onda P, ya dices que es ritmo sinusal, ¿no? Miren. Negativa en ABR. Positiva en D2. Y siempre antes de cada QRS hay su onda P, ¿no? Su pequeño montículo, miren. Antes de cada QRS. Claramente este es un ritmo sinusal. Y decimos que es regular porque si tú agarras, ¿no es cierto?, y mides la distancia entre R y R, son simétricas. Entonces, por eso dices que es regular, ¿ya? Entonces, eso rápidamente debes determinar. Frecuencia y ritmo. Para clasificar las arritmias que vamos a ver. Tercero, el eje, que a veces no es necesario. Salvo cuando quieres ver hipertrofias, por ahí bloqueos de rama, que son cosas raras. Pero, de todas maneras, saber calcular con este método, que también me parece práctico, que es de los cuadrantes. Entonces, tú te tienes que acordar esto, ¿ah? Tú sacas el eje con D1 y ABF. Con eso sacas el eje. D1 está en cero grados. Y acuérdate, ABF en noventa grados. Esto lo hemos visto en cardiología, ¿se acuerdan? Entonces, el eje normal, ¿de dónde, dónde va? De menos treinta a más noventa. Ahí está el eje normal. ¿Ya? Pero, ¿cómo vas a determinar si el eje en el electrocardiograma está normal o desviado a la izquierda o a la derecha? Entonces, tú te vas a fijar en esas dos derivaciones, D1 y ABF. ¿Ya, doctores? Entonces, normalmente, el eje resultante del corazón debe quedar acá, miren. Acá, entre D1 y ABF. Doctores, como el electrodo resultante cae acá, el vector resultante cae acá, miren, se está acercando a D1 y a ABF, pues está cerca. Por eso, miren, cómo debe salir el QRS en D1 y ABF, miren. Las ondas deben ser positivas. El QRS en D1 y en ABF deben ser positivas. Para decir que el eje es normal. ¿Por qué? Porque si acá cae el vector resultante, este vector está cerca de 1 y ABF. Por eso son positivas. En cambio, cuando te digo desviado a la izquierda, es porque está cayendo acá el vector resultante. Eso es desviado a la izquierda. Entre menos treinta y menos noventa. Eso es desviación a la izquierda, cuando se vuelve más negativo. Y, doctores, si tu vector está acá, entonces, ¿quién está cerca a este vector? ¿Qué electrodo? D1, ¿no es cierto? D1 está cerca, pues está al costadito, miren. Por eso en D1 sale positivo. ¿Y de quién se está alejando este electrodo? De ABF. Miren, ABF está al otro extremo. Por eso en ABF es negativo. Entonces, si en D1 y ABF el QRS es positivo, eje normal. Si en D1 es positivo y en ABF negativo, porque en ABF se está alejando, miren. ABF está lejos del vector resultante, negativo. Eso es desviación a la izquierda. Y desviación a la derecha será lo contrario. Desviación a la derecha es que cae acá. Entre más 90 y más 180. Entonces, doctores, si el vector resultante está acá, de color verde, entonces, ¿está cerca a quién? ABF. Miren, ABF positivo. Porque está cerca. Ahora, ¿quién está lejos? D1. D1 está lejos. Está al otro lado. Por eso sale negativo. Si tú encuentras D1 negativo y en ABF positivo, el eje está desviado hacia la derecha. Desviado hacia la derecha. Y cuando encuentres en D1 y ABF las ondas negativas, los dos, es porque el crecimiento es biventricular. O sea, ha caído acá. Biventricular. Cuando en los dos es negativo. Porque si el vector resultante está acá, doctores, miren, está alejado de D1 y ABF, pues, está al otro extremo. Por eso las ondas salen negativas. ¿Ya? Entonces, si los dos son positivos, eje normal. D1 positivo, ABF negativo, izquierdo. Desviación del eje hacia la izquierda. D1 negativo, positivo, a la derecha. Entonces, no quisiera que se memoricen. Esto no tienen que memorizarlo. Esto tienen que razonarlo. Es diferente. ¿Correcto? Entonces, tú tienes que acordarte de D1 y ABF. Haces tu gráfica. D1 y ABF. Acá debe caer el vector normal. Ese es el eje normal. Entonces, si acá está el vector, miren, está cerca D1 y ABF. Entonces, en D1 y en ABF, las ondas van a ser positivas. Hacia arriba. Porque está cerca el vector resultante. ¿Ya? En cambio, si te dicen desviación a la izquierda. Desviación a la izquierda es que caiga acá. El vector resultante. Eso es desviado hacia la izquierda, el eje. Y si el vector resultante está acá, miren, está cerca de D1. Entonces, en D1, ¿cómo debe ser? Positivo. Porque está cerca. En cambio, ¿quién está lejos? Miren. ABF está al otro extremo. Ah, entonces en ABF sale negativo. ¿Se dan cuenta? Y si te dicen desviado a la derecha, es porque el vector está cayendo acá. Esto es desviación a la derecha. Entonces, miren, ¿quién está cerca? ABF. Ah, entonces ABF, positivo. ¿Quién está lejos? Ahora el que está lejos es D1, miren, porque está al otro extremo. Entonces, en D1 es negativo. Esa es desviación a la derecha. Y cuando los dos salen negativos, tanto en D1 como en ABF salen negativos, eso es desviación extremo o crecimiento biventricular o desviación extremo del eje, ¿no? Porque está al otro lado. Esa es la manera más práctica. Porque hay otros métodos, viendo la onda isobifásica y viéndola perpendicular, no me parece práctico. Entonces, si yo les digo, doctores, ¿cuál es el eje de ese electrocardiograma? Está normal, desviado a la izquierda, a la derecha. Entonces, ustedes se fijan en D1 y ABF, miren. ¿Cómo está en D1 el QRS? Positivo. En ABF, positivo. Conclusión, eje normal. Si en los dos está positivo, eje normal. Se acabó. ¿Estamos? Esto sí es más importante. Las ondas. ¿Ya? Ustedes rápido deben ver frecuencia, deben ver ritmo y deben ver las ondas. Vamos a poner por acá ondas, los segmentos y los intervalos, la duración. ¿Ya? Miren, la onda. La onda que, la onda, tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto mide la onda P? Menos de dos cuadraditos y medio, o sea, menos de 0.10 segundos. Y menos de ancho, ¿no? Y de alto, también menos de dos cuadraditos y medio, o sea, menos de 0.25 milivoltios. Entonces, en la onda P, tú tienes que acordarte dos cuadraditos y medio pequeños, tanto de ancho como de largo. ¿Correcto? De ancho como de largo, dos cuadraditos y medio pequeños como máximo. Entonces, mide menos de 0.10 segundos, menos de 0.25 milivoltios. El QRS mide de tres cuadraditos a, de dos cuadraditos a tres cuadraditos pequeños. Entonces, de 0.08 a 0.12 segundos la duración del QRS. O sea, de dos cuadraditos a tres cuadraditos pequeños. Recuerden, les hago recordar, cada cuadradito pequeño es 0.04 segundos y la actitud es 0.1 milivoltios. Ese es un cuadradito pequeño. Entonces, si yo te digo que el QRS vale de 0.08 a 0.12, es de tres a cuatro, de dos a tres cuadraditos pequeños. Muy bien. Y cuando tú veas la onda P, lo vas a ver, ya les dije, en la, en D2. Es la mejor derivación para ver la onda P. Ahí está, mide, la onda P, en D2. El QRS lo ves mejor en las derivaciones precordiales. El QRS en las derivaciones precordiales. O sea, de B1 a B6. Y date cuenta de un detalle. La onda S es más grande en B1. Luego se va achicando, miren. En B2, B3 más pequeño. Acuérdate, la onda S es al suelo, abajo. Miren, grande, más pequeña y ya se volvió pequeñita. Miren cómo la S comienza grande y luego se vuelve pequeña. En cambio, va creciendo, ¿quién? La onda R, miren. La onda R, conforme me acerco al lado izquierdo, a las precordiales izquierdas, miren cómo va creciendo. Eso tú debes ver siempre al ojo y eso te indica que el complejo QRS está bien. O sea, cuando tú veas que la onda S, acuérdate, en precordiales derechas, ahí está, en B1, B3, cuando ves la onda S siempre es la negativa, ¿no es cierto? Suelo. Tú ves que se va achicando, eso está bien. En cambio, ¿quién va aumentando? En B4, B5, B6, el que va aumentando es la onda R. La R va creciendo y la S se va achicando. Eso rápidamente debes ver. En B1, B2, B3, S se va achicando y de B4, B6, R va aumentando de tamaño. Rápidamente con eso te das cuenta. Ahora, la onda Q tienes que tener mucho cuidado, porque onda Q en cardiopatía isquémica era una onda de necrosis, ¿no? Entonces, con eso catalogas infarto. Entonces, debes tener mucho cuidado y recordarte en qué casos puede haber onda Q. Onda Q puede haber en B5, B6. Si tú ves en B5, B6, incluso en D1, D2, puede haber onda Q, ¿correcto? Puede haber fisiológicamente. B5, B6, ¿por qué? Porque hay más masa ventricular izquierda. Puedes ver una onda Q, que es la primera deflexión, ¿no? A ver si lo vemos por acá, miren. Ahí está, miren. Un poquito se deja ver, miren. No, hay que tener ojo acá. Miren, en B5, B6, un poquito negativo se vuelve. Ahí está la onda Q, que es fisiológica. En B5, B6, lo puedes ver. Si lo ves en B1, B2, no. Ahí sí es patológico, ¿correcto? Y ya vamos a ver los criterios para decir onda Q patológica. Bien, la onda T, lo que quiero que te recuerdes de la onda T es que es asimétrica, ¿correcto? Es asimétrica. Miren, la onda T, ¿cómo está? ¿No es cierto? La onda T es asimétrica y eso es lo normal. Al contrario, cuando tú veas una onda T bonita, simétrica, eso es patológico. Una onda T simétrica, acuérdense, es isquemia. Lo normal es que sea simétrica. Ahí lo estás viendo en el gráfico, ¿correcto? Ya está. Segmento. Ya sabes, el segmento PR, ¿no? Y el segmento ST, ¿no es cierto? Segmento PR y segmento ST. ¿Cómo son? Isoeléctricos. O sea, no debe estar ni por arriba ni por abajo. Deben estar en el mismo plano. Isoeléctricos. Tanto el PR como el segmento. Diferente intervalos, ¿no? Acuérdate que son diferentes, ¿ah? Intervalo PR, intervalo QT. De acá tienes que acordarte la medida. PR va de 0.12 a 0.20 segundos. O sea, de 3 a 5 cuadraditos pequeños. Y el QT va de 0.35 a 0.45 segundos. El QT. ¿Ya? Entonces, PR de 0.12 a 0.20 segundos. Y QT de 0.35 a 0.45. ¿Ya? Ojo, tenemos que calcular el QT corregido. ¿Ya? Y eso es con la fórmula de Bassett. ¿Cómo se calcula el QT corregido? Colocas la medida del intervalo QT. Y lo divides entre la raíz cuadrada del intervalo o del intervalo RR. Este es el RR, miren. ¿No? Onda arriba. Observa del RR, mides esa medición, colocas en el denominador y el QT calculado, el que te dan, es el que colocas en el numerador. Esa es la fórmula de Bassett para corregir el QT. ¿Por qué el QT varía con la frecuencia cardíaca? ¿Ya, doctores? Entonces, el QT, calculas tu QT y lo divides entre la raíz cuadrada del RR. Ese es tu QT corregido. Y con eso determinas finalmente si está corto o está largo. ¿Ya? Muy bien. Acuérdense acá de si memoria, porque tienen que acordarse la duración para determinar. Rápidamente, crecimiento de cavidades. La mejor prueba para ver crecimiento de cavidades es ecocardiograma. Esta es la mejor prueba. Pero el electrocardiograma te da indicios. Entonces, si el electrocardiograma te indica hipertrofia, dilatación, ya tú pides ecocardiograma. Que es la prueba más específica. Pero el electro te da criterios. Entonces, por ejemplo, para el crecimiento de ventrículo, eje, si te dicen crecimiento de ventrículo izquierdo, eje desviado hacia la izquierda. O sea, negativo. De menos 30 a menos 90, hemos dicho, ¿no? De menos 30 a menos 90. Por lo tanto, en D1, ¿cómo va a estar la onda? Y en ABF, si está el crecimiento, o sea, el eje desviado a la izquierda, entonces lo vas a tener así, miren. En D1, ¿no es cierto? Va a estar positivo y en ABF negativo. ¿Se acuerdan? D1 positivo, ABF negativo. Esa es desviación a la izquierda. Y el criterio que siempre te preguntan, Sokolov, ¿no? ¿Qué mides en Sokolov? S, hacia abajo, suelo, más R, arriba, más de 35 milímetros, Sokolov positivo. ¿Dónde mides S? En precordiales derechas, B1, B2. R, en precordiales izquierdas, B5, B6. Pero mides la de mayor medida, ¿no? Entonces, miren, tú tienes acá, miren, acá está B1. Miren, ahí mides S en B1. La más grandota, ¿no? Porque si tú comparas la 1 con la 2, miren, la 1 es más grande. Vas a usar la de mayor medida. Entonces, mides S en B1 y R en B5 o B6. También la más grande. Si ustedes miden acá tranquilamente, si suman S en B1 más R en B5, sale más de 35. Crecimiento de ventrículo izquierdo. O ondas R más de 25 milímetros en B5, B6. Ya eso también es de frente, crecimiento o hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y claramente acá ustedes miren, 5, 10, 15, 20, 25. Ahí está bien. 5, 10, 15, 20, 25. O sea, rápidamente se dan cuenta unas ondas R más de 25 en B5, B6. Crecimiento de ventrículo izquierdo. Ahí están los criterios. Ahí están. Necesitas dos de estos tres para decir crecimiento de ventrículo izquierdo. En el caso de crecimiento, en el caso del crecimiento de ventrículo, en el caso del crecimiento de ventrículo derecho, vamos a ver lo siguiente. Eje desviado hacia la derecha, o sea, más positivo. De 1 a BF. De 1 a BF. Entonces, al revés, ¿no? Entonces, si está más positivo, de 1 se aleja, onda negativa, a BF se acerca, onda positiva. Como ya les dije, de los cuadrantes. Este es el Sokoloff invertido para hipertrofia de ventrículo derecho. Miren, tú te acuerdas de acá, S más R más de 35, lo que haces es darle la vuelta. R más S más de 11 milímetros. Ese es el Sokoloff invertido para hipertrofia de ventrículo derecho. Igual, mides R en precordiales derechas y S en precordiales izquierdas. Simplemente lo colocas al revés. ¿Ya? Entonces, miren, esa es S en precordiales derechas más R en precordiales izquierdas. Aquí es al revés. Hubo ondas R más de 7 milímetros en B1, B2. Ya está. Ahí tienen para elegir dos de tres criterios para hablar de hipertrofia de ventrículo izquierdo o hipertrofia de ventrículo derecho. Crecimiento de las aurículas. También puedes ver en el electrocardiograma. Cuando te digan una onda P ancha, onda P ancha, mellada, ese es crecimiento aurícula izquierda. Por una estenosis mitral, ¿no? Crecimiento de aurícula izquierda. En cambio, cuando te digan onda P alta, picuda, eso es crecimiento de la aurícula derecha. Onda P alta, picuda. Entonces, ¿por qué dirás que es ancha? Porque dura más de 0.10 segundos. ¿Por qué dirás alta? Porque dura más de 0.25 milivoltios. Por eso tienes que acordarte lo normal. Entonces, más de 2 y medio de ancho, más de 2 y medio de alto, ¿no? Muy bien. Entonces, P ancha, cuando veas una onda P ancha, como estás viendo acá en esta derivación, miren, en D2, miren esta onda P ancha y mellada, onda P ancha y mellada, es el crecimiento aurícula izquierda. O sea, rápido, pensé en estenosis mitral, porque esa es la valvulopatía que te hace dilatar la aurícula izquierda. Y cuando veas una onda P alta, crecimiento aurícula derecha. Miren esta onda P, miren, incluso más grande que el QRS, ¿no? Más grande que el QRS. Entonces, ya está. Pero luego vienen los trastornos del ritmo, ¿no? O sea, las llamadas dirritmias. Y ahí sí viene la aplicación principal del electrocardiograma, ¿no? Para las dirritmias, ¿ya? Entonces, pero como les decía, ver un electrocardiograma sin el examen clínico de un paciente, estaríamos haciendo las cosas al revés, ¿no? Entonces, si les dicen, este es el electrocardiograma de un paciente, ¿no? Y te cuentan que el paciente, ¿no? Es un paciente joven, leptosómico, leptosómico, ¿ya? Que tiene palpitaciones al reposo, palpitaciones al reposo. Ya está. Tiene T4, T3 elevada. ¿De qué te están hablando? De un hipertiroidismo, un hipertiroidismo. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente en el hipertiroideo? La taquicardia sinusal. ¿Qué es lo que estás encontrando acá? Taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque lo primero que dije que tenían que calcular es la frecuencia. Si ustedes calculan acá la frecuencia, miren, cuentas 1500 entre el número de cuadraditos. Miren, acá ves, 1, 2, casi 10 cuadraditos. 1500 entre 10, 150 latidos por minuto. Es una taquiarritmia. Pero está en reposo. Está en reposo y tiene taquicardia. Ese es un paciente hipertiroideo. Hipertiroideo, ¿no? Ritmo sinusal, porque ves ondas P. Ahí está la onda P antes de cada QRS. Es regular, porque la distancia entre RR es regular. Ritmo sinusal, regular. Todo lo demás normal. Las ondas, el QRS, la onda P normal. Solo tu frecuencia está aumentada. Taquicardia sinusal. Paciente con hipertiroidismo. Paciente que tiene anemia. Paciente que consume cocaína. Amfetamina. Hace esta arritmia, ¿no? Taquicardia. Lo contrario, ¿no? Si te dicen paciente con obesidad, ¿no? Paciente intolerante al frío, ¿ya? Intolerante al frío. En el examen físico hemos visto disminución de reflejos, hiporreflexia. Entonces, estás viendo un paciente hipotiroideo clínicamente. ¿Y qué te va a dar en el electrocardiograma? Entonces, tú lo que vas a ver es al paciente, no vas a ver al EKG. Entonces, tú ya te vas imaginando. Ah, es un paciente hipotiroideo. El hipotiroideo, ¿qué hace? Bradycardia sinusal. O sea, tú ya más o menos vas viendo qué debes encontrar en el EKG. O sea, porque ya clínicamente te ha dado la pista, ¿no? Si es un hipotiroideo, un paciente en hipotermia, un paciente que está consumiendo beta bloqueadores, calcio antagonistas, ¿qué debes encontrar en el EKG? Bradycardia sinusal. Entonces, miren, ahí calculas tu frecuencia. Siempre primero frecuencia, luego ritmo, como hemos dicho. Entonces, si tú acá sacas tu frecuencia, ¿cuánto sale? Miren, 5, 10, 15, 20, 25, casi 30 cuadraditos. 1.500 entre 30, sale menos de 60 latidos por minuto. Ahí, si ustedes calculan, ¿no? Va a salir en bradicardia. Ritmo sinusal, porque ves onda P en D2. Regular, porque ves RR igual. Y las demás ondas, todo normal. O sea, solo está alterado la frecuencia. La bradicardia sinusal. Bradycardia sinusal. Son arritmias básicas. Y esta de acá, que te van a decir, niño, que altera su frecuencia cardíaca con respecto a la respiración. ¿Cómo es eso? Es decir, cuando el niñito expira, bota el aire, hace bradicardia. Y cuando el niñito inspira, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, hace taquicardia cuando inspira. Y bradicardia cuando expira. ¿Ese qué arritmia es? Arritmia sinusal. ¿Qué es fisiológica en niños? Arritmia sinusal. Entonces, lo vas a encontrar así. Miren. Si tú calculas la frecuencia cardíaca, entonces, como está en ritmo irregular, tienes que hacer el método que te dije en 6 segundos, ¿no? 30 cuadraditos grandes, lo multiplicas por 10, el número del QRS, ya te va a salir una frecuencia determinada. Pero lo que te llama la atención acá es que está irregular. O sea, está en ritmo sinusal, pero está irregular. Y el dato es esto, que cambia con el ciclo respiratorio. Cuando te digan que la frecuencia cardíaca cambia con el ciclo respiratorio, esa es la arritmia sinusal. Fisiológica en niños. Fisiológica en niños. Muy bien. Y por ahí, a un paciente asintomático, le tomas un EKG y encuentras esto. ¿Y por qué les digo asintomático? Porque es fisiológico que ustedes puedan encontrar esto. Y le encuentras esto en un EKG. Tienes tu ciclo normal, tu ciclo normal. Y miren esto. Un latido que se ha metido en un ritmo sinusal, ¿no? Porque tú ves acá, onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Y esta no tiene onda P. De frente ha entrado con el QRS. Esto de acá es una extracístole, contracción prematura. Porque se ha metido. Como el QRS, estás viendo, es normal. Estás viendo que el QRS está normal. No está ancho, ¿no? Si tú mides el QRS, ¿cuánto mide el QRS? De dos a tres cuadraditos pequeños. Acá mide un cuadradito y medio. Entonces, está normal el QRS, no está ancho. Entonces, cuando el QRS está normal, entonces es supraventricular. Supraventricular. Que es asintomática fisiológica. No pasa nada. Pero cuando veas esta arritmia, ahí sí. ¿En quién vas a verlo? Por eso, si yo te presento la arritmia, como que te vas a demorar. A ver, voy a ver la onda P, el QRS, la onda T, etc. Pero si yo te pongo el caso clínico y te digo, joven, no, mujer, joven, que viene con palpitaciones súbitas, de inicio y fin súbito, ¿qué arritmia debes pensar si este es su electrocardiograma? Si te digo, joven, mujer, joven, que inicia palpitaciones súbitas, rápidas, regulares, y le tomas electro y encuentras esto, ¿en qué piensas? En una taquicardia paroxística supraventricular. Rápidamente. ¿Cómo te das cuenta? Primero que calculas frecuencia cardíaca. ¿Cómo está la frecuencia? A ver, calculemos. Acá hay cinco cuadraditos, seis cuadraditos. Pontele cinco, ¿no? ¿Ya? Mil quinientos entre cinco. Ya está. Rápidamente ves que es un ataque arritmia. ¿No? Mil quinientos entre cinco cuadraditos. ¿Ya? Es más de cien, sobrado, ¿no? Entonces, es un ataque arritmia. Rápida, muy rápida. Porque recuerden que la taquicardia paroxística va entre 150 y 250 a sus latidos. Ya está. Es un ataque arritmia. ¿Ritmo sinusal o no? Sinusal regular. Sí es regular. Porque claramente yo veo que la distancia entre RR es la misma. Es regular. Pero sinusal, no sé, doctor, porque no veo la onda P. No, no ves la onda P. Porque la onda P se está escondiendo. ¿Y por qué se esconde la onda P? Porque el ritmo es muy rápido. Entonces, tú vas a ver esto, miren. Esto es la onda T. No es la onda P. Esto es la onda T que viene después del correse, miren. Y no hay onda P. Si tú ves, buscas, a ver, D2, D2. Acá está D2. Mira, no ves onda. Esta es la onda T. Onda T. No hay onda P, doctores. O sea, es QRCT, QRCT, QRCT. ¿Y cómo ves la onda T? Delgadita, flaquita. Flaquita ves la onda T. Con un ritmo rápido. Entonces, cuando veas eso, que no hay onda P, porque el ritmo está rápido y es regular, y es en una mujer joven, con palpitaciones súbitas, ya el diagnóstico está. Es una taquicardia paroxística supraventricular. Tienes que hacerle masaje del seno carotidio o su antirrítmico adenosina, ¿no? Adenosina. Pero si tú ves en un electrocardiograma y te dicen, adulto mayor, abuelito, y te ponen su cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, su estenosis mitral, su miocardiopatía dilatada. Doctores, si estamos viendo un adulto mayor con corazón enfermo y te dan estos electrocardiogramas, tú ya tienes que estar pensando en un tipo de arritmia, ¿no es cierto? Entonces, tú ve, ¿qué ves acá? Nuevamente, calcula la frecuencia. Fíjate el ritmo. Fíjate el ritmo. Y fíjate si ves alguna alteración en las ondas. Rápidamente eso es lo que debes fijarte. Pero si ya te doy el dato de adulto mayor con cardiopatía estructural, entonces, y ves que acá, miren, frecuencia, 5, 10, calculen 15, sale 110, creo, más o menos. Está en taquiarritmia. El ritmo, miren, miren la distancia entre RR, regular. ¿Ves la onda P? No, de nuevo, no veo onda P, veo unas ondas como de ola, ¿no? ¿Ves las ondas de ola? ¿Cómo se llaman esas ondas? De serrucho. Son las ondas F mayúsculas. Acá no hay onda P, por eso es extra sinusal. Acá sí no hay onda P. Es un ritmo extra sinusal. Entonces, si tú ves una taquiarritmia regular, extra sinusal, porque no hay onda P, y ves tus ondas de dientes de sierra, de serrucho, o las de mar, también le llaman. Doctores, tu diagnóstico es flúter o también llamado aleteo auricular. Aleteo auricular. Doctores, si ves lo mismo acá, miren. Mira, calcula acá la frecuencia. Acá. Pero te das cuenta de un detalle rápidamente. Que si tú miras la distancia entre R e R, miren, claramente acá se ve, miren, al medio. Miren, esta distancia de R a R ya es diferente a esta. O sea, ¿qué estás viendo? Que es irregular la distancia entre R e R, miren. Acá se ve. R e R irregular. Nuevamente, no hay onda P, porque no ves onda P. Son ondas F pequeñitas de fibrilación, así. Y tu frecuencia, más de 100, también, más de 100 latidos, taquiarritmia. Pero es irregular, extra sinusal, porque no hay onda P, hay ondas F minúscula. Y te dan el, y te agregan el dato incluso. Te dicen, y hace un embolismo. Como un accidente cerebrovascular y focaliza un abdomen agudo vascular o una oclusión de la arteria central de la retina, ya sea maurosis fugaz. O sea, te dan el caso clínico de un abuelito con cardiopatía isquémica, hipertensiva, y te dan dato de embolismo. Y te presentan esta arritmia. Taquicardia, irregular, extra sinusal, onda CF minúscula. Estamos hablando de la arritmia más frecuente en la práctica clínica, que es la fibrilación auricular. ¿Cuál es la gran diferencia? Miren el contexto. Les repito, la idea en el electrocardiograma es ver pacientes adulto mayor con su cardiopatía estructural. Si es regular, flúter. Si es irregular, fibrilación auricular. Sobre todo si te dan embolismo. Porque recuerden que el FA es el principal factor cardioembólico. Y cuando ya te hablen nuevamente, adulto mayor con su cardiopatía estructural, cardiopatía estructural, puede ser un infarto, puede ser una miocardiopatía hipertrófica, ¿correcto? Y te dicen que tiene este electrocardiograma. Entonces, vamos a ver qué alteración les llama la atención en estos EKGs, miren. ¿Qué les llama la atención? El QRS. ¿Cómo está el QRS? Está ancho. Está más de 0.12 segundos. Miren, claramente, ahí veo los QRS anchos. Más de 0.12. Entonces, tú ahí piensas en arritmias ventriculares, cuando el QRS está ancho. Y lo que estás viendo acá, miren, nuevamente, ¿no? Es un ritmo sinusal, 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 y se mete esta contracción. Pero con currese ancho. Contracción prematura, extrasístole. Como el QRS está ancho y hay alteración de la repolarización, porque miren esa onda, miren esa onda T. La onda T es diferente a las otras ondas. O sea, es una onda diferente que se mete en un ritmo normal. Cuando tú veas una onda diferente que se mete en un ritmo sinusal, esa es una extrasístole. Y como el QRS está ancho, es ventricular. Y esta sí es patológica. Porque se ve en un corazón infartado, se ve en intoxicación por digoxina. Genera extrasístoles ventriculares. ¿Ya? Y esta de acá, ¿qué te llama la atención? La frecuencia cardíaca, más de 100. Cuenta los cuadraditos, miren. 5 cuadraditos entre RR. 1500 entre 5. 300 de latido. Ritmo regular. No veo onda P. Solo veo los QRS anchos. Pero el ritmo regular, porque si tú mides el RR entre cada onda, es regular. Pero el QRS está ancho. Ese es el dato. Frecuencia más de 100. Ritmo regular. QRS ancho. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Y este puede producir paro, ¿no? Al taquicardia ventricular sin pulso. O hipotensión, etcétera. Y este es un tipo especial, miren. ¿Qué está pasando acá? Igual, la frecuencia es más de 100. El ritmo es regular. Pero los QRS son de diferente forma. Miren, van creciendo. Se va haciendo pequeño. Va creciendo. Ese es el famoso torsides de points. Cuando tú veas una frecuencia más de 100. Ritmo regular. QRS ancho. Pero los QRS son de diferente forma. Torsides de points. Por eso también le llaman taquicardia polimórfica o helicoidal. Porque los QRS son de diferente forma, ¿no? Y acá, ¿cuál era el factor de riesgo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el factor de riesgo para el torsides de points? Es importante. Esa es pregunta de examen. El famoso cutelargo. El famoso cutelargo. Es el que produce torsides de points. ¿Y cuándo consideramos un cutelargo? Cuando el cutelargo en un varón mide más de 0.46 segundos. En mujer, más de 0.48 segundos. O alto riesgo para hacer torsides de points. Más de 0.50 segundos. Ya, eso es patológico. Ese cutelargo está mal. En cualquier momento hace torsides de points. ¿Y quién producía cutelargo? Calcio bajo, potasio bajo, eritromicina, ¿no? Eritro, acitromicina, la hidroxicloroquina, que ya no se utiliza, ¿no? Que ya salieron estudios que no sirve para tratar al coronavirus. Moxifloxacino. Antidepresivos tricíclicos. Terfenadina. Órganos fosforados. Acuérdense, esos factores te van a producir cutelargo. Entonces, te van a decir así, el contexto clínico que tienes que acordarte. Hipocalcemia, consumo de fármacos y el paciente hace taquicardia. Entonces, piensa en torsides de points. Entonces, tienes que saber la clínica. De nada vale saber el EKG si no lo integras a la parte clínica. Porque el EKG es simplemente una ayuda o un examen auxiliar. Y este ritmo ya es caótico, pues, ¿no? Esto ya es irregular, como estás viendo. Gasto cardíaco cero. El paciente está en paro. Está sin pulso. Te dicen, paciente en paro, ¿no? Le pones el monitor y encuentras esto, el garabato. ¿No? El garabato. Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular. Ritmo caótico, irregular, gasto cardíaco cero, paciente en paro. Fibrilación ventricular. Y muy importante que veas el intervalo PR. El intervalo PR te va a decir, ¿correcto? Esto de acá. Si tú encuentras un intervalo PR ancho, más de 0.25, ¿qué es lo primero que vas a pensar? Bloqueo aurículo ventricular. Y busca bloqueo, sobre todo, cuando la frecuencia cardíaca está baja. O sea, cuando hay bradicardia. A veces está normal. En el de primer grado, a veces la frecuencia está normal. Como este caso, miren. Si ustedes sacan acá la frecuencia cardíaca, les va a salir normal, miren. 5, 10, 15, 20. 1.500 entre 20. Sale frecuencia normal. 75, 80 de frecuencia cardíaca. Pero mira cuánto mide el intervalo PR, miren. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del currés. Ese es el intervalo PR. 0.24. Entonces está ancho. Bloqueo de primer grado. Bloqueo de primer grado. Le vas a llamar de segundo grado cuando ya veas un verdadero bloqueo. Por ejemplo, acá. ¿No es cierto? Miren. P, QRS. P, QRS, P, QRS. Y acá ya se bloqueó. Acá igual. P, QRS, P, QRS, P. Y se bloquea. O sea, hay ausencia del QRS. Ahí cuando veas ya ausencia, ese es bloqueo de segundo grado. Y hay dos tipos, ¿no? Miren. Está creciendo y se bloquea. O es constante y se bloquea. Cuando tú tienes un PR que va creciendo progresivamente, ese es el famoso MOBITS 1. MOBITS 1. Cuando el PR va creciendo, miren. Y se bloquea. Llamado fenómeno de Winkenbach. Pregunta de examen. ¿Quién es el Winkenbach? MOBITS 1. En cambio, si es constante y se bloquea, ese es el MOBITS 2. MOBITS 2. PR constante. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y cuando veas una disociación completa, disociación aurículo-ventricular completa, ¿y cómo te vas a dar cuenta? Porque hay más ondas P que QRS. Y el QRS está ancho, ¿ah? Esos son los criterios. Miren. QRS ancho. Está en bradicardia completamente. Bradicardia. QRS ancho. Y si yo cuento las ondas P, miren. 1, 2, 3, 4, 5. En un cierto intervalo de tiempo, he contado 5 ondas P. ¿Y cuántos QRS? 2. Cuando veas más ondas P que QRS y el QRS está ancho, bloqueo de tercer grado. O bloqueo completo. Tercer grado o bloqueo completo. ¿No? Recuerden que el MOBITS 2 y el bloqueo completo le tienes que colocar marca paso. ¿No? Al MOBITS 2 o al bloqueo completo. Y cuando te digan lo contrario, PR corto, ¿qué vas a pensar? En el síndrome de pre-excitación. Cuando te hablen de PR corto, pre-excitado. El intervalo PR sirve para eso. Bloqueo AB cuando está largo y pre-excitado si está corto. Y acá en quién tienes que pensar en Wall, Parkinson, White. Que te puedes confundir con una taquicardia paroxística supraventricular. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta acá? Que acá sí ves onda P, miren. Miren, D2. Acá, miren. Ahí está el montículo onda P. Miren, está chiquitita la onda P. Sí se deja ver. Y el inicio del QRS, si lo agrandamos vas a ver esto, miren. ¿Ya? Así, miren. Ahí está la onda P, miren. Entonces, tú cuando cuentes, el PR está corto. Y miren este montículo al inicio del QRS. Entonces, cuando veas PR corto y un bulto al inicio del QRS, es la llamada onda delta. Y ese es el criterio del Wall-Parkinson. PR corto y la famosa onda delta. Que es el montículo al inicio del QRS. Wall-Parkinson-Wide. PR corto, onda delta. Wall-Parkinson-Wide. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de Wall-Parkinson-Wide. Con QRS normal y con QRS ancho. Más de 0.12 segundos. Por lo tanto, tienes que medir el QRS. Si está normal, se llama conducción ortodrómica. Si está ancho, se llama conducción antidrómica. ¿Ya? 95% es ortodrómica y 5% es antidrómica. O sea, hay dos tipos de Wall-Parkinson-Wide. Concúrre ese normal y concurre ese ancho. Normal, ortodrómica. Ancho, antidrómica. No, 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 no. No. Gracias.